Tercer bloque de Loquitos por el Fútbol, después de hablar con los padres, hablamos con el encargado, se vienen los chicos, los chicos de la escuelita de Café Rodríguez se hacen presentes en Loquitos por el Fútbol. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo la están pasando? Bien. ¿Qué están haciendo? ¿Fútbol? Sí. ¿De qué equipo son ustedes? De la tarde. Claro, escucha. ¿Cómo es su nombre? Felipe. ¿Cómo quién quiere jugar Feli? Como Prato. ¿Cómo Prato? ¿Cómo festeja Prato el gol? ¿Así como hizo el Oso? Sí. Ah, ahí está. Muy bien. ¿Usted cómo es su nombre? Santiago Corbala. ¿Y cómo quién quiere jugar, Santiago? Messi. ¿Cómo Messi? Muy bien. ¿Usted cómo es su nombre? Michel. ¿Y cómo quién quiere jugar, Misa? Ronaldo. Muy bien. ¿Y usted? Yo soy Mateo. ¿Cómo quién quiere jugar, Mateo? Como Messi. ¿Cómo Messi? ¿Usted? Mateo. ¿Cómo quién, Mateo? Messi. ¿Cómo Maradona me iba a decir? Messi. ¿Maradona o Messi? Martona. ¡Claro, mamá! Ese es mi jugador. ¿Nombre? Valentín Cruz. ¿Cómo quién quiere jugar, Vale? Como Cristiano Ronaldo. Como Cristiano. ¿Y cómo festeja los goles, Cristiano? ¿Sabes? Ah, sí, sí. Muy bien. ¿Y usted cómo es su nombre? Cristiano. ¿Como quién que juega, Cristiano? Como Messi. Muy bien. Capo, este es mi amigo. ¿Todo bien, amigo? Sí. ¿Cómo es su nombre? Dante. ¿Como quién quiere jugar Dante, usted? Como Carlitos Teve. ¿Como Carlitos Teve, hincha de River, usted? ¿De qué equipo es? Boca. Ah, muy bien. Escucha, yo quería que me ibas a decir como Pancho. ¿Quién es Pancho? Mi padre. Ah, bueno. ¿Qué tal juega tu papá la pelota? Bien. ¿Bien? ¿Vos decís que juega bien? Sí, ahora no juega mucho por mi hermanito. Ah, por tu hermanito. Muy bien. Y escuchá, ¿y de qué jugaba Pancho la pelota? Nunca he jugado. Ah, ¿nunca he jugado? Escucha, ¿era un tronco? No sé. Nada, ¿no sabe? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo le están pasando? Bien. ¿Están entrenando bien? Sí. A mí no me mientan, ¿eh? ¿Qué le gusta más? ¿Venir acá o ir a la escuela? Venir acá. ¿Qué materia no le gusta? Matemática. Lengua. Lengua. ¿Qué gusta lengua? Sociales. ¿Inglés? ¿Cómo estás? Estoy un fan. ¿Tienes conocido? Ah, muy bien, muy bien. Es lo único que sé Marcelo. Hello. How are you? What's your name? Ignacio. Ah, Ignacio. Muy bien. Genio, genio. Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda el chico? ¿Bien? Bien. Escúcheme, ¿están llenando el álbum? Me imagino que sí. A mi hermano le ha tocado Kylian en papel leyenda y a la Kylian en papel normal. Ah, ¿sí? No se le dice la leyenda, extra. Ah, extra. Muy bien. Sí. Ah, bueno. Figuritas extras se dice, no figuritas legendarias. Muy bien. Escuchen, chicos. ¿Y cómo vienen? ¿Tienen muchas figuritas o no? Yo sí. ¿Y las pueden cambiar? Sí. ¿Cuál es el jugador más fácil de sacar? Uno de Qatar. Ah, sí, el de Qatar. Sí, ese quién lo quiere. Yo tengo un millón de Qatar. ¿De Qatar? Madre, Dios. ¿Y de Argentina quién? Yo tengo a Messi. Ah, ¿lo te tocó Messi? Ah, la primera. En la primera. ¿Muy bien? ¿Y lo va a vender o no? No. Y si yo vengo y te digo, ¿tengo la Play 5 para darte por Messi? No, no quiero. ¿Eh? No quiero. ¿Y vos, si yo te diera la Play 5? Yo aceptaría. ¿Aceptaría? ¡Bien! Y si yo elijo, supongamos, le digo a ustedes, yo tengo una Play 5 o una pelota de fútbol para venir a jugar con los amigos. ¿Qué elijan? La pelota. Prefiero una pelota que una Play 6 o 5. Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? ¡Bien! ¿En el colegio? ¡Bien! ¿Más o menos? Más o menos. Bueno, escuchá, si yo le digo, tengo una Play 5 y una pelota de fútbol, ¿con qué se queda? Pelota de fútbol. Pelota de fútbol. Esos son los míos. Yo tenía la Play 5, pero como quiero una pelota de fútbol, me sale más barato. ¿Qué quieren, la Play 5 o la pelota? Pelota de fútbol. ¿Quién es del Mundial mejor? ¡Ah, del Mundial! Muy bien. A ver, ¿quién va a ganar el Mundial? ¡Argentina! ¿Le tienen fe a Argentina? ¡Sí! ¡Y ha sido el último Mundial de Messi! ¿Puedo decir que es el último? Sí. ¿No lo vamos a tener más? Bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿cómo es su nombre? Maxi. ¿Cómo quién quiere jugar Maxi usted? ¿Cómo sea grande? ¿Cómo Ronaldo? ¿Cómo Maradona? ¿Cómo Armani? No, como Dibu Martínez. ¿Cómo Dibu Martínez? No me festejé como Dibu, ¿no? ¡Ojo! ¿Y usted cómo es su nombre? Valentino. ¿Y cómo quién quiere jugar, Vale? Como Messi. Muy bien. ¿Usted? Como Cristiano. ¿Cómo Cristiano? ¿Y cómo es su nombre? Tiago. Tiago. Muy bien. ¿Usted cómo es su nombre? Tobias. ¿Y cómo quién quiere jugar? Como Messi. ¿Y cómo Messi? ¿Usted? Valentino. ¿Cómo quién juega, Vale? Messi. ¿Cómo Messi? ¿Usted? Andrés. ¿Cómo quién, Andrés? El Marcos Rojo. ¡Ah! Este debe pegar. No, no sé cómo le ha pegado a uno. ¡Ah! Sí, cómo le ha pegado a uno. ¿Le sacaron amarilla? No. ¿No? Bueno, mejor, zafate. ¿Y usted cómo es su nombre? Benja. ¿Y cómo quién querés jugar, Benja? Darwin. ¿Cómo quién? Darwin. ¿Qué Darwin? El de Liverpool. ¡Ah! El de Liverpool. Yo digo Darwin Barreto. ¿Su nombre? Santino. ¿Cómo quién juega Santino? Como Renzo López. Como Renzo López. Muy bien. Está en la selección ahora, Renzo. Sí. ¡No! ¿Vos decís el del 9 de Central Córdoba? Sí. ¡Ah! ¿Cómo festeja el gol? Ah, no me acuerdo. ¿Así? No. ¿No? ¿Así? Es el Dybala. Es el Dybala. Ah, es el Dybala. Es el Dybala. Bueno, yo... Nada, nada. Es otra cosa. ¿Qué te pasó? Traspiraste como loco, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Lautaro. ¿Como quién querés jugar, Lautaro? Como Messi. Siempre Messi. Siempre Messi. Muy bien. ¿A fútbol? ¿Cómo? Ah, bien. El amor de la vida. Muy bien. Escuchen. Vamos a hacer una selfie todos juntitos. Vamos a hacer una foto. ¿Puedes dar la pelota de la figurita mundial? ¿La figurita del mundial? Eso podemos... Allá está, María. Eso podemos... Eso podemos buscar. Eso podemos hacer, figurita del mundial. Él dice que quiere quedar como el gordo Montenegro, ¿no? ¡Claro! Este... Vení, amigo. Vení. Vení. ¡Eh, chango! Estos son los mejores. Escuchen. Vamos a hacer una selfie. Mirá. Y vamos a decir lojitos por el fútbol, ¿eh? A la cuenta de tres. A la una, a la dos y a la tres. ¡Lojitos por el fútbol! Muy bien, chicos. A portarse bien, ¿no? Sí. Cuídense, ¿eh? ¿Y cómo es la vena la selección argentina este año? ¡Bien! Ya estoy planeando ir a Qatar. Ah, está planeando ir a Qatar. Muy bien. ¿Y dónde vas a... Yo no sé. Yo no sé si voy a ir a Qatar. ¿Están sorteando viajes? ¿A dónde sortean? En el nether. En el... En el... En el nether. ¡En el nether! ¡No tomen el nether! El nether de Minecraft. ¿Eh? El nether de Minecraft. Ah, muy bien. ¿Y dónde más sortean? ¿A dónde sortean? Entra... En YPF. En YPF. En el código de la tapita de coca. Ahí está. En el código. En el código de la tapita. ¿Y dónde más? A ver, cuéntame. ¿Y están haciendo el álbum? Sí. Sí. Yo estoy haciendo el álbum digital. El álbum digital. Ya me ha salido Messi Cristiano. ¿Te salió Messi Cristiano ya? Sí. ¿No lo vendiste? No. Ah, no. ¿Y si te viene alguien que te diga, mirá, te doy la Play 5 por Messi? No, ni ganas. No, no. Eso es a full, ¿eh? El mundial es a full hoy. Sí. Yo le tengo fe a Argentina, yo. ¿Y todos? Todos. Todos, claro. Hasta los de Portugal. Hasta los de Portugal. Vamos a hacer una selfie. ¿Quieren hacer una selfie? Sí. Vamos a hacer una selfie, miren. Ahí estamos. Ahí está la banda de café. Vamos a mirar la cámara ahí. Vamos a decir loquitos por el fútbol, ¿sí? A la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Loquitos por el fútbol. ¿Cómo es su nombre? Estefano Juanano Gómez Vega. Muy bien. ¿Cómo quién querés jugar? Como defensa. Como defensa. ¿Usted? ¿Ustedes dos? ¿Ustedes son de acá también? ¡Venga! ¡Venga, che! ¡Venga! No se me escondan. ¿Cómo es su nombre? Jesús. ¿Y usted? Julián. ¿Hincha de Messi los dos? Sí. ¿Están con los dos? ¿Le tocó Messi en la figurita ya? Sí, a mí sí. Ah, ¿vos sí? ¿No lo va a vender? No. ¿Play 5? No. ¿Play 6? No, ninguna. ¿Viaje a Qatar? Bueno, tío. Claro. Puede, puede. Ah, por ahí vamos, ¿eh? Escuchá. ¿Y como quién crees jugar un consejero grande? Como un defensor, bueno, pero... ¿Como Marcelo García? Ajá, sí. ¿Hernán Ramos? Ajá. ¿Cómo es su nombre? Dilan. ¿Como quién querés jugar Dilan? Como portero. Muy bien, como portero. ¿Usted cómo es su nombre? Joaquín. ¿Como quién querés jugar usted? Como delantero. ¿Él es el defensor este? Yo soy. Ah, ¿y él el arquero? Sí. Muy bien. ¿Y usted cómo es su nombre? Nico. ¿Como quién que juega Nico? Yo no sé. ¿Lo sabe? Bueno, ¿y usted cómo es su nombre? Iván. ¿Como quién querés jugar Iván? Como Cristiano. ¿Como Cristiano usted? ¿Cómo es su nombre? Julián. ¿Como quién querés jugar Julián? MD Campista. ¿Como Julián Álvarez? ¿Cómo es su nombre? Es delantero Julián Álvarez. ¿Cómo es su nombre? Mateo. ¿Como quién juega Mateo? Como Messi. Muy bien. ¿Usted cómo es su nombre? Valdasar. ¿Como quién que juega Valdasar? Erling Haaland. Muy bien, Haaland. ¿Y sos medio rubio como Haaland, no? ¿Corre como Haaland también? Sí. Ah, muy bien. ¿Usted cómo es su nombre? Julián. ¿Como quién querés jugar Juli? Yo ni siquiera sé porque yo soy arquero y jugador. Usted tiene que atajar como Montenegro. Y yo quiero jugar como Messi. No quieras jugar como tu papi, no. No juegue como Tuki, no. ¿Por qué? Ey, era un perro. ¿Qué ha dicho sobre mi papá? ¿Qué ha dicho sobre mi papá? Sí. Usted dígale que el gordo Montenegro dijo eso. Yo soy tu vecino. Al lado, vive. Che, Juli, cuídate papá. Portate bien, ¿eh? ¿Ustedes me dijeron también de cómo quién quieren jugar? Vení. Vení vos. ¿Cómo quién quiere jugar usted? Como Messi. ¿Y cómo es su nombre? Nahuel. Nahuel. Muy bien. Escuchen, vamos a ponernos ahí, vamos a hacer una selfie. ¿Cómo te llamas vos? Fausto. Cuando seas más grande, ¿como quién quiere jugar? ¿Quién es Messi? Como Messi. ¿Usted cómo es su nombre? Nicolás. ¿Y cómo quién quiere jugar, Nico? Como el Divo. Como el Divo. ¿Y vos? ¿Cómo es tu nombre? Ignacio. ¿Y cómo quién quiere jugar, Ignacio? Como Cristiano. ¿Cómo Cristiano? ¿Usted cómo es su nombre? Bautista. ¿Y cómo quién quiere jugar, Bautista? Messi Cristiano Ronaldo. Muy bien. ¿Y usted cómo es su nombre? Franco. ¿Y cómo quién quiere jugar, Franco? Como Martínez. Como el Divo Martínez. Martínez de Central Córdoba. ¡Ah! Martínez de Central Córdoba. ¿El que juega con la número 7? Sí. ¡Claro! Alejandro Martínez. Sí. Muy bien. ¿Y usted cómo es su nombre? Gael. ¿Y cómo quién quiere jugar, Gael? Como Ronaldinho. Como Ronaldinho. Qué bueno. ¿El que tiene todos los rulos? Muy bien. ¿Y usted cómo es su nombre? Valentino. ¿Y cómo quién quiere jugar, Val? Como Salari. ¿Cómo? Salari. Muy bien. ¿Y usted cómo es su nombre? Joaquín. ¿Cómo quién quiere jugar, Joaquín? Como Ronaldo. Ya sé tú. ¿Y cómo hace Ronaldo? ¿Pero cómo hace el festejo? A ver, hácemelo. A ver, quiero usar. ¡Ah! Sí, hace. Muy bien. ¿Y hace muchos goles vos? Ah, no. Bueno. Pero acá es un juego en equipo. ¿Y usted cómo es su nombre? Juan Martín. ¿Y cómo quién quiere jugar usted? Roberto Carlos. ¡Como Roberto Carlos! Este es brasileño también. La mayoría son brasileños. La mayoría. Pero lo importante es que estemos todos juntitos para que la Argentina gane. Sí. Pero Messi no creo que sube jugar. No, no. Y bueno, hay que ver. Messi. Yo lo único que sé es que tenemos que juntar las figuritas y tenemos que ir a cantar. Planea bien el viaje. ¿Qué te va a llevar? A ver, la valija. ¿Qué te va a llevar? Eh, el álbum. ¿El álbum? Este. ¿Vas a llevar plata? Sí. ¿Qué va a llevar? Nada más que... Plata... Eh, cuatro mil. ¿Cuatro mil pesos? O diez mil, no sé. Ah, cuatro mil o diez mil pesos. Ajá. Muy bien. Pero va a tener que cambiar en dólares. Sí. Ah, en dólares. Muy bien. Así que bueno. Pero vos seguís, ¿compran cerveza en tu casa así para... Para los años? En Navidad sí compro, pero mucho vino también. Ah, mucho vino, mucho vino. No, no, no. A la cuenta de tres decimos Loquitos por el fútbol. A la una, a las dos y a las tres. Loquitos por el fútbol. Muy bien, chicos, muy bien. A portarse bien, ¿no? Vamos a hacer una selfie, ¿quieres? Vamos a ponernos ahí. Y vamos, a la cuenta de tres decimos Loquitos por el fútbol, eh. A la una, a las dos y a las tres. Loquitos por el fútbol.